¿Sabes por qué ladra Pepa? Porque se cree que te va a pasar algo en el agua, no quiere que te metas. ¿Qué haces? ¿Está fría? Está súper buena, ¿no? ¿Cómo ya? Ya no lleva explotador ni manguitos. Al final las conseguí este año ya, ¿eh? No lleva flotador, mira. Mira, nada. Mira, mira. Mira cómo sabe nada. Primera toma de contacto de Carmen sin flotadores ya. Toma ya. Y no tiene miedo. Mira, va apuntado en un caballo. ¡Qué guay! ¡Por fin se ha enseñado! ¡Vamos ya! Ahora hasta el final, venga. ¿Hasta el final? De punta a punta, de lo ancho, venga. Sí, si lo has hecho antes a lo largo. Venga, que nos vamos a despedir. Venga. Hasta el final. Pero sin flotador, ni palo, ni nada. Ponte allá al lado de la pared y si ves que te cansa, te agarras a la pared. Venga, que sí que llegas. Venga, una, dos y tres. Mira cómo nada. Mira, Lola. Mira, Lucia, mira cómo llega hasta el final. Carmen, 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 Carmen. Vale, esa es la de prueba. Esa es la de reconocimiento. Venga, vamos. Que tú puedes. Antes lo has hecho. Una, dos y tres. Rápido, las piernas y los brazos. Muy bien. Venga, Lola, si tú la has hecho antes, venga. Venga, ahora sí. Ahora sí. Mira, Lola, se quiere meter también. Vamos, Lola, venga, salta. Venga, Lucia, métete. Venga, a la quinta vez. Vamos. Una, dos y tres. Nada. Muy bien, muy bien. Se está poniendo la cámara. La cámara, la máscara. ¿No? Ahora te ayudo yo. ¿Vas a bucear? No le conseguí entonces, adiós. Vale, mañana intentamos otra vez o dentro de un rato. Cuando yo estoy lento siempre lo consigues. Papi, me lo puedo poner. Adiós. Aquí está. Adiós, Lola. Sí, venga. Adiós, Carmen. Adiós.